Con polémico arbitraje, San Pedro Halostop logró un sufrido triunfo 4-2 sobre Pino Sexta avanzando a los cuartos de final del octavo torneo de fútbol a Cueva de Arena en San Pedro Halostop Con polémico arbitraje, San Pedro Halostop logró un sufrido triunfo 4-2 sobre Pino Sexta Avanzando a los cuartos de final del octavo torneo de fútbol a Cueva de Arena en San Pedro Halostop Con polémico arbitraje, San Pedro Halostop ¡Vale San Pedro! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fue la situación! ¡Todo define Pico! ¡Fue la situación! ¡Fue la situación! ¡Fue la situación! ¡Fue el Dragón! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Una! ¡No,no,no! ¡No,no! ¡No,no! ¡Vale San Pedro! ¡Vale San Pedro! ¡Vale San Pedro!